¿Tenemos imágenes de esto? Mira nomás, estaba viendo yo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, cómo azotó, cómo le pegó al princes, por ejemplo, al mundo imperial, este, y y es lo que pudimos ver. Yo quisiera saber cómo está la carretera escénica, que es la carretera que une Acapulco Diamante, con con la costera Miguel Alemán, quisiera saber cómo está esa esa carretera. Hay unos videos Dulce Mayudas, por fa. ¿De qué? De eso, de la escénica. Y de los lugares de precisamente de la escénica, este antro famosísimo. El fantasy. Sí, ahí con todos los vidrios obviamente. ¿Rotos? Sí, 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 sí. Estaba, vi en el departamento de una, de una compañía de trabajo, este, que me lo estaba enseñando, destrozado, destrozado, entonces, sin vidrios y y demás, entonces imagínate, se había inundado, se había metido el agua, este, se habrán caído los muebles, o qué habrá pasado. Pues todo, Gus. Se habrán salido los muebles, o qué. Yo no, no puedo entender, por ejemplo, la arena GNP, que es la de tenis, y donde se va a presentar Luis Miguel, o se va a presentar Luis Miguel, no lo sé, destrozada también, el bungee. Sí. Imagínate la fuerza de los vientos que derribó, que derribó esa estructura metálica, que tú puedes ver que la verdad es que era imposible que cayera, pues cayó, y está ahí sobre el, sobre la arena, sobre la playa, la estructura de metal. Sí, sí, sí. Y sí, como dices, salieron los muebles, porque incluso dura, por el paso que han grabado por, por la costera, pues se ven incluso los colchones, Gus, en, en las calles. Mira este carro adentro, adentro de la, de lo que es el, la recepción de, del Hotel Princes, donde se han grabado muchísimas telenovelas. Ah, bueno. Yo he estado ahí muchas veces por grabaciones. En el Princes me he hospedado treinta veces, cuarenta veces. Este. Ese es el Hudson, creo. El Hudson quedó destrozado. Ese es el Hotel Hudson, también había uno del, del Hotel Elcano, también que, que es uno de los conocidos, el señor Pedro Oases, ¿no? Que, que lo conoce esto muy bien, creo. Claro. Pues también está, está destrozado el, el hotel. Y bueno, es que no acabaremos de, de enumerar y de enlistar todos los sitios emblemáticos y los hoteles que, desafortunadamente, pues están devastados y destruidos ante este huracán. Lo mismo sucede, por supuesto, que esta es la parte turística, la parte que la mayoría de la gente conocemos cuando vamos de vacaciones a Acapulco, pero también hay que recordar a todas esas comunidades que están a las orillas de Acapulco, como Jaltianguis, como Coyuca de Benítez, o las zonas que están en, en el cerro, ¿no? Pues literal en el cerro, ahí en, en el puerto de Acapulco, muchísima gente de colonias aledañas que, pues que tampoco se han visto mucho esos videos, pero que también están sufriendo y están padeciendo con, con los estragos de este huracán Otis, que, que tristemente, pues, híjole, destruyó Acapulco, destruyó el puerto de Acapulco y todas las zonas alrededor. Obviamente sabemos también de la fuerza que, que tenemos y de la solidaridad siempre ante una desgracia que, que hemos tenido que enfrentar, ¿no? Nada más aquí en la Ciudad de México, con los terremotos, con los temblores, ahora Acapulco le toca con este huracán y por supuesto que tiene que verse la solidaridad de todos para poder, pues, darles una, una ayudadita, ¿no? Porque necesitan muchísimo, necesitan mucho apoyo, por supuesto, de la gente. Oye, amiga, amiga, con una ayudadita no se van a poder hacer. Yo lo sé. Una ayudadota, ayudadota, yo nada más me pongo a pensar, toda la gente que trabaja en la industria hotelera, en la industria restaurantera, toda la gente que trabaja en la, en la industria de la vendimia, este, los restaurantes, los meseros, lo, lo, las señoras que hacían pozole, que hacían tamales, que vendían cocos, que vendían cosas turísticas en la playa. Claro. O sea, se quedan sin trabajo, todos las, los yates turísticos, los yates que se rentaban, las pequeñas embarcaciones, todas la, los pescadores perdieron sus lanchas. Ajá, sí. Entonces, si, si pierde la lancha, es como un chofer que pierde su carro. Su herramienta de trabajo para sacar adelante a su familia. Un taxista que pierde el taxi. Ajá. Entonces, imagínate nada más alguien que estaba en la, en barra de Coyuca, o estaba en la, en Tres Palos, o estaba en cualquiera de esos lugares que eh rentaban para eh esquiar, o para pescar, o para ir a la isla de de los pájaros, llevaban turistas y perdieron sus lanchas. Bueno, todos los restaurantes que están precisamente en la playa Bonfil, en Barra Vieja, que están a la orilla de del mar, pues dicen que ya todos desaparecieron. Claro, y y aparte. Que no quedó nada. Todos, todos los, o sea, todos los prestadores de servicios, por ejemplo, ha ido donde está el el Hyatt, donde era el Hyatt Regency, que no sé cómo se llame ahora. Eh, el primer, el primero. Ah, el primero, Dreams. El Dreams. Ahí había unos mariscos muy famosos que eran los mariscos de Casimiro, de Casimiro, seguramente desapareció, digo, Dios quiera que no, pero por ejemplo, el lugar donde yo voy con frecuencia Beto Godoy, ¿qué habrá pasado con los restaurantes de Beto Godoy? No lo sé, no lo sé, porque es de los restaurantes que están en la orilla del. O sea, ese y cincuenta más. Y cincuenta más, es lo que te digo, la playa Bonfil, también toda la orilla de de Acapulco Diamante, está llena de de lugares de restaurantes que pues que estaban ahí en en casi al pie del mar y que dicen algunos que que desapareció, no, no se ha cubierto todavía eso, creo que era complicado llegar a esa a esa zona de de Barra Vieja, obviamente porque estaba todo inundado. ¿Cómo se llama la avenida que está en para llegar a? Eh, Boulevard Barra Vieja. El Boulevard de las Naciones, ¿no? Ah, no, espérate, a ver. Es primero Boulevard de las Naciones. O sea, primero es, estamos hablando, pero es la costera Miguel Alemán. Ajá. Después de la costera Miguel Alemán es la carretera escénica, que es la carretera que que sube o baja dependiendo cómo lo veas tú por las brisas y después en tronca con Boulevard de las Naciones. De las Naciones. Y Boulevard de las Naciones llega hasta el aeropuerto, pero antes de llegar al aeropuerto, eh, donde está Boulevard Barra Vieja. Barra Vieja. Que es el que te lleva hasta Barra Vieja. Te vas por la Bonfil. Exactamente. Todo bordeando, eh, bordeando el mar, que hay uno, unos condominios muy bonitos y también hay zonas populares. Uh-huh. Eh, todo eso es, eh, una playa gigantesca que, híjoles, no tengo idea cómo puede estar. No, porque además, pensándolo, hay muchos sembradíos, muchos terrenos baldíos, precisamente en esa avenida que te lleva a Barra Vieja, que seguramente debe haber desaparecido, porque si Boulevard de las Naciones, que es una, una avenida más amplia, estaba toda inundada, ahora imagínate. Con infraestructura. Con infraestructura, ahora imagínate ese camino que lleva a Barra Vieja, debe de estar, pues, destrozado. ¿No? ¿Qué, qué se necesita? Vamos a ver, por favor, eh, en los centros de acopio, hay diferentes centros de, de acopio, y lo estamos viendo, está apareciendo en pantalla, eh, de aquí en la Ciudad de México, eh, en Jalisco, en Michoacán, y yo recomendaría que fuéramos a, a la Cruz Roja Mexicana. Uh-huh. La Cruz Roja Mexicana en la zona de Polanco, ahí es seguro la, la entrega de. Los que, los que puedan ir a la, a la Cruz Roja y si no gustan, los que tengan más cercanos, ¿no? Pero que ojalá, eh, se pueda ayudar, ya hay cincuenta y dos centros de, de acopio, eh, obviamente se necesita muchísimo para poder ayudar a toda la gente que, que tristemente está padeciendo con, con esta situación. También hay un centro de acopio en la UNAM, que se solidariza para ayudar a la gente, ya saben, el agua embotellada, alimentos enlatados, eh, pues, eh, objetos por, para higiene personal, busque es tan importante, artículos de baño, insumos para, para primeros auxilios, ropa en buen estado, cobijas y colchonetas, y herramientas de mano, porque, pues, ahorita lo primero, no busque, llegue el alimento que tengan como, eh, pues, también agua, imagínate, no hay agua, no hay luz, no hay nada, absolutamente en Acapulco, hay mucha, habemos mucha gente padeciendo. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina. Exacto, el, eh, padeciendo no poder tener contacto con nuestros seres queridos que están en Acapulco, hay muchísima gente que nos ha podido comunicar y que ya la, a través de las redes sociales, pues, también se ha estado pidiendo ayuda, compartiendo fotografías de la gente, para que si los conocen, ojalá que podamos tener, eh, contacto con ellos, ¿no, Gus? Hay mucha gente que estamos, están incomunicadas. O, 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 y a ver.